Música Me compré una botella de vino, de arbueno Y eché un chorrito con un ombligo, me acuerdo Poco a poco bebí tus encantos de rica combinación El vino y tu piel, mi dios Y me cambié toda la raya, pero bueno la pena Porque estuviste con él, de esta riquebiscana Hoy de una vez y otra vez, nos entregamos concreto De brisa y con calma, que nos amaneció Tiramos en la cama, nos sorprendió Y los otros, concilada Y el vino y el bañera el lunes Pero lo hice ese lunes Y otra vez a la cama Que compré una botella de vino, de arbueno Y eché un chorrito en tu ombligo, me acuerdo Poco a poco bebí tus encantos de rica combinación El vino y tu piel, mi dios Y nos mató toda la raya, pero bueno la pena Porque estuviste conmigo, de esta riquebiscana Y una vez y otra vez, nos entregamos con miedo De brisa y con calma, que nos amaneció Y tiramos en la cama, que nos sorprendió Y nosotros tomamos sin nada Y el bañera no es, pero lo hice ese lunes Y otra vez, y otra vez en la cama